es posible que algo siniestro esté en marcha hace unos días una exposición extraterrestre en el congreso mexicano se exponen fósiles que supuestamente no pertenecen al ser humano pero es que este julio de este año también en el congreso de los eeuu militares hablaban de encuentros con estos objetos y todo esto cada vez va tomando un tinte más espeso independientemente de si es verdad o mentira supongamos que son datos ciertos pero que esconden algo más y aquí estamos para hacer hipótesis tomemos lo que vamos a decir a continuación como una hipótesis de lo que podría ser una invasión extraterrestre y creo que no sería como los han contado en las películas como decíamos al principio algo se mueve en los medios de comunicación y también en los congresos de los países porque recientemente hace unos días en una sesión especial del congreso mexicano se exhibieron los cuerpos de dos supuestos seres extraterrestres en realidad eran momias fosilizadas desde hace casi mil años han sido presentados en vitrinas de cristal por el periodista científico especializado en ovnis jaime maussan maussan declaró bajo juramento en este congreso y dijo que estos especímenes no forman parte de la evolución de nuestro mundo no proceden de un desguace de un ovni se encontraron fosilizados en una mina de musgo diatomeo estos fósiles se descubrieron cubiertos por una capa de arena si esto se confirma con el tiempo podría significar algo increíble nos habrían visitado hace miles de años pero imaginemos por un momento e hipotéticamente que otra civilización acaba de encontrarnos nos han detectado desde hace algún tiempo y su misión no es tan pacífica quizás quieran invadirnos por obtener nuestros recursos naturales hemos preguntado a la inteligencia artificial sobre el supuesto de una próxima invasión y hipotéticamente nos ha hablado de estos pasos en un primer momento detectarían la tierra esa civilización extraterrestre utilizando tecnología avanzada de observación y detección identifica la tierra como un planeta rico en recursos naturales como agua minerales energía y biodiversidad esta parte ya estaría cumplida desde hace tiempo la segunda fase sería la evaluación de la amenaza los extraterrestres se evaluarían la amenaza potencial que representa la humanidad si consideran que somos una amenaza o que podríamos resistir su invasión podrían tomar medidas para debilitarnos primero como desactivar nuestras capacidades de comunicación y defensa y creo que eso ya lo han intentado o lo han provocado porque estaríamos ya en la tercera fase infiltración en cubierta los extraterrestres podrían enviar naves espaciales no identificadas o sondas para estudiar la tierra y a su población sin ser detectados esto les permitiría obtener información detallada sobre nuestras tecnologías recursos y comportamientos véanse los objetos que están últimamente detectando los cazas de combate de los diversos ejércitos en el mundo la cuarta fase sería la preparación estratégica una vez tengan suficiente información podrían comenzar a planificar su invasión esto podría incluir el desarrollo de estrategias para superar cualquier resistencia humana y garantizar el control efectivo de los recursos deseados y creo que en esta fase es la que estamos actualmente porque ellos lo que harían sería neutralizar las comunicaciones y defensas podrían lanzar ataques cibernéticos o utilizar tecnología para desactivar nuestras redes de comunicación y sistemas de defensa esto nos dejaría vulnerables y dificultaría la coordinación de una respuesta efectiva luego intentaría manipular la percepción podrían utilizar tecnología de manipulación de la percepción para influir en la forma en que vemos la realidad esto podría ser de esta manera desorientarían a la población humana y dificultarían la organización de una resistencia y es que podrían utilizar la división y la desinformación ellos podrían aprovechar nuestras divisiones internas difundir desinformación y crear discordia entre los diferentes grupos humanos esto debilitaría aún más nuestra capacidad de respuesta quizás es lo que estamos viviendo ahora una época en la que se mezcla información real con desinformación después de todo esto llegaría la quinta fase la invasión los extraterrestres podrían llevar a cabo una invasión a gran escala utilizando tecnología avanzada y fuerzas militares superiores podrían desactivar nuestras defensas y comunicaciones lo que nos dejaría en desventaja pero este punto no sería como hemos visto en las películas porque seguramente han buscado colaboración selectiva habrían buscado colaboración con gobiernos o grupos humanos que consideren útiles para sus objetivos mientras que someten o desafían a aquellos que representen una amenaza para ello utilizarían el control de la información ellos podrían bloquear la información sobre la invasión y evitar que se difunda a nivel global podría implicar la supresión de la información en los medios de comunicación y la eliminación de pruebas visuales y electrónicas nos pillarían con sigilo y sorpresa y aquí hay una posibilidad hipotética ahora mismo estarían filtrando información porque hay una posibilidad real de que esto ocurra y los gobiernos habrían llegado a colaboración con estos agentes exteriores ocultarían en esta invasión a los humanos por razones diversas en primer lugar evitar el pánico ocultar la invasión podría ser visto como una medida para evitar el pánico masivo en la población lo que podría llevar a disturbios y caos preservar el control los líderes gubernamentales podrían creer que ocultar la invasión les permitiría mantener el control y la estabilidad al menos en el corto plazo negociar en secreto podrían intentar o lo han hecho ya negociar en secreto con los extraterrestres para proteger sus intereses nacionales o personales por todo esto estaríamos ahora con una narrativa controlada ellos los de allí arriba y los de aquí abajo estarían de acuerdo en distraer y confundir los avistamientos que se han visto últimamente pueden ser utilizados para distraer a la población y mantenerla ocupada con especulaciones y teorías conspirativas esto podría dificultar la identificación de la verdadera amenaza generar miedo o esperanza dependiendo de sus objetivos los extraterrestres podrían manipular las emociones humanas generando miedo o esperanza en la población el miedo podría debilitar la resistencia mientras que la esperanza podría disuadir a la gente de tomar medidas en contra de los recién llegados así que controlar la narrativa es primordial porque podrían permitir selectivamente que cierta información se filtre o sea captada por cámaras y dispositivos de grabación con qué objetivo esto les daría cierto control sobre la narrativa pública permitiéndoles influir en cómo se perciben a sí mismos y sus intenciones por supuesto generar divisiones los avistamientos podrían utilizarse para crear divisiones en la sociedad con algunos creyendo en la benevolencia de los extraterrestres y otros temiendo una invasión esto podría debilitar la cohesión social y dificultar la formación de una respuesta unificada pero si es verdad lo que han contado en el congreso con aquellos testimonios de los militares en que están colaborando con gobiernos vamos a suponer que algunos gobiernos de la tierra han llegado a un acuerdo secreto con los extraterrestres para permitirles acceder a nuestros recursos naturales a cambio de tecnología avanzada o beneficios exclusivos para estos gobiernos quizás esta crisis que estamos viviendo de escasez y de alta inflación pueda tener que ver con algo de esto así que yo me inclino por una invasión silenciada en lugar de una invasión abierta y violenta los extraterrestres y los gobiernos colaboradores podrían optar por una estrategia más sutil esto podría implicar un control gradual de los recursos naturales sin que la población en general se de cuenta habría una expropiación de recursos ellos podrían comenzar a extraer los recursos naturales de la tierra de manera eficiente utilizando tecnología avanzada mientras mantienen la ilusión de que todo está normalmente para la mayoría de la población así que sería una expropiación gradual de recursos sin que nadie se dé cuenta luego naturalmente habría una austeridad y pobreza a medida que los recursos se agoten y se redirijan hacia los intereses de los recién llegados y los gobiernos colaboradores la población podría experimentar una disminución en la calidad de vida con escasez de recursos, aumento de la austeridad y la pobreza todo para mantener la ilusión mientras es necesario por razones económicas o de otro tipo habría un control y vigilancia mantener el control sobre la población y evitar que se revele la verdad los extraterrestres y los gobiernos colaboradores podrían implementar un sistema de control y vigilancia cada vez más estricto y que estamos observando hoy en día mayor control y vigilancia de cada ciudadano como conclusión creo que nunca sabremos si hemos sido invadidos está claro que hay muchos intereses creados entre algunos gobiernos o grupo de personas y repito tomaros toda esta narrativa como un recurso de ciencia ficción o una hipótesis finalmente le preguntamos a la inteligencia artificial suponiendo un escenario hipotético y estando ahora en el 2023 y sabiendo que muchas de estas cosas ya podrían haber sido realizadas solo quedaría la fase de invasión con sigilo y sorpresa y según esta inteligencia nos quedarían entre 5 a 30 años dependiendo de la velocidad hipotética a la que avancen en esta fase de invasión es decir podría estar sucediendo en estos momentos desde el 2023 al 2028 finalmente independientemente de lo que creas si existen o no ¿crees que nos ocultarán la invasión? estar pendiente de nuestro próximo vídeo siempre interesante un saludo a todos esta fase saludo a todos ?